Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos ya de vuelta con el reporte completo del pronóstico del tiempo. Son las 6 con 31 minutos aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. La temperatura muy agradable, 26 grados centígrados, el viento en calma, la humedad con el 81% y la presión atmosférica se mantiene en 1,009 milibares. En el área metropolitana a esta hora de la mañana, el termómetro está indicando valores que van desde los 24 grados hasta alcanzar 26 grados centígrados para García, Santa Catarina, 25 registran Estanzuela, Obispado y San Pedro. 24 en Cumbres y San Bernabé. Vemos a continuación las condiciones de cielo para el día de hoy, medio nublado, alrededor de un 20% de probabilidad de que se registren algunas lluvias en el área metropolitana y la temperatura máxima llega a alcanzar hasta los 35 grados. Tome usted nota, en los siguientes días, viernes, sábado y domingo, se activa aún más el pronóstico de lluvia, alrededor de un 70% de probabilidad. Esta lluvia viene acompañada de actividad eléctrica, aunado a esto, viene un marcado de ascenso en las temperaturas, tendremos valores que van desde los 24 hasta alcanzar tan solo 20 grados centígrados. Las máximas, el día de hoy, por ejemplo, llegamos a los 35, pero se esperan máximas de tan solo 25 grados centígrados para este fin de semana. Se espera un ambiente fresco y lluvioso para que vaya planeando bien sus actividades. Lunes y martes iniciamos la semana laboral con un cielo medio nublado, un ligero pronóstico de lluvia y poco a poco irá en ascenso la temperatura hasta llegar nuevamente a alcanzar los 30 grados centígrados. Vemos en la imagen de satélite este frente frío, que es el que está causando toda esta inestabilidad en estados de la Mesa Norte, se encuentra localizado sobre el norte del estado de Chihuahua, interactúa con este canal de baja presión que se extiende desde el norte hasta el centro del país. La masa de aire frío que impulsa este sistema frontal en interacción con la masa de aire cálido que viene tanto del Pacífico como del Golfo de México permite este desarrollo de nublados y mantiene el pronóstico de lluvias, lluvias que vienen acompañadas por supuesto de tormentas eléctricas, se estarán sintiendo en estados del noroeste, parte del norte, incluso por supuesto el noreste mexicano. También tenemos a la onda tropical número 35 de la temporada sobre el Istmo de Tehuantepec, que está causando precipitaciones importantes para el sureste mexicano. La tormenta tropical que lleva por nombre Linda continúa debilitándose sobre las aguas del Pacífico, sigue avanzando hacia el noroeste a 15 kilómetros por hora, se encuentra a 420 kilómetros de distancias al oeste-suroeste de Punta Eugenia. Este fenómeno generalmente está causando más inestabilidad sobre el norte de la península de Baja California, con lluvias intensas, lluvias de menor intensidad al sur de la península de Baja California. Cada vez se irá alejando más de las costas nacionales, convirtiéndose en depresión tropical para el transcurso de esta tarde noche. En Tijuana, máxima de 31, cielo mayormente nublado, como ya le comentaba, con probabilidad de precipitación. Chihuahua, mayor nublado, máxima de 28. En Guadalajara, probabilidad de precipitación, tormenta eléctrica, la máxima llega a los 27. En la región de Texas, continuamos también con cielos medio nublados, con probabilidad de lluvia y valores máximos oscilando entre los 31 y los 36 grados. Completaremos un total de luz solar de 12 horas con 26 minutos y la próxima fase lunar será una luna nueva que dará cambio el domingo 13 de septiembre a la 1 con 41 minutos. Más adelante vuelvo con más detalles del pronóstico del tiempo. Continúen con nosotros.